Jennifer Palacios, quien actualmente dirige Fonsur, dio a conocer que aún se continúa identificando la parte presupuestal después de varias reuniones con su anterior director, Álvaro Palacios Obando. Hoy estamos terminando con el tema de la realización de carnavales y estamos identificando la parte presupuestal, organizando todavía el tema de Fonsur. Apenas hasta la semana pasada se hizo una última reunión con el director saliente, el señor Álvaro Palacios. Se dejaron algunas observaciones del tema de la entrega de Fonsur. Todavía estamos identificando información importante para la entidad, saber en realidad el estado financiero de Fonsur y pues estamos terminando ese proceso. No hay claridad en la información del tema financiero y ha tocado reconstruir los movimientos en contratación, levantando un acta con varias observaciones. Bueno, nunca he podido decir que Álvaro Palacios no haya dado la cara. Álvaro Palacios ha atendido a los llamados, ha atendido a las reuniones, pero esas reuniones se han visto truncadas, se han visto frustradas, porque no tenemos claridad en la información y no veo que él haya tenido la claridad del tema financiero de Fonsur. Lo que hemos hecho, nos hemos dado a la tarea es reconstruir qué pasó con Fonsur, identificar con los soportes documentales que hemos encontrado y pues se levantó una respectiva acta con las observaciones del caso. En Fonsur existen recursos, pero debe organizarse para poder dar trámites al pago de convenios que aún están pendientes. Estamos identificando, hay unos recursos, lo que pasa es que son recursos que tienen destinación específica y es por eso que yo necesito tener claridad del balance contable 2019 para saber de qué cuentas se pueden disponer y qué pagos se pueden realizar. Me siguen llegando cuentas de cobro, cuentas por graderías, me han llegado cuentas de tríos aún. Estuvimos el día de ayer adelantando gestiones en la gobernación de Nariño porque hay recursos que le adeudan a Fonsur de convenios suscritos con ellos, incluso del 2018, pero estamos reconstruyendo una historia de qué pasó con Fonsur durante estos años. Fonsur.